¡Hola! Somos Estéreo 12, soy Gabo del Valle de Quito, Ecuador. Y yo soy Javo Blues y estamos aquí para presentar nuestros temas La vida duele y vuelve a mi luna en el 15º Festival de Blues que está increíble, lleno de increíbles bandas de diferentes lugares y bueno, en el canal de YouTube van a poder seguir todo el festival y espero que les gusten nuestros temas, somos Estéreo 12. ¡Aquí van! Te nombraré y te seguiré Ayer quise ver en tu cristal, pero ahora siento que no es el final y te encuentro Es tu piel, lo entenderé y lo lograré No despierto para otro dolor en mis sueños, vives otra dimensión y comprendo Tus recuerdos, a veces siento que tus manos son prisión No, no lo consigo, no lo consigo, no lo consigo... Escaparme de tu voz ...y de repente... ... ... ... mi vida duele Dime 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 ¿como puedo vivir? La vida duele estando lejos de mí La vida duele La vida duele Y no creo que estaré Solo seré Vivo en tus palabras sin ningún ritual Y ninguna de ellas logrará matar sentimientos Juramentos No me distraigas de las dudas Necesito más Tú lo entiendes Ya no quiero despertar Y de repente Mi vida duele Dime, dime, dime cómo puedo vivir La vida duele estando lejos de mí La vida duele La vida duele No me distraigas de las dudas Necesito más Necesito más No lo entiendes No me distraigas de las dudas Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Y de repente Mi vida duele Dime, 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 dime cómo puedo vivir La vida duele estando lejos de mí la vida duele, la vida duele estando lejos, lejos de ti estando lejos, lejos de ti estando lejos, lejos de ti La vida de él está más lejos de ti. La vida de él está más lejos de ti. La vida de él está más lejos de ti. La vida de él está más lejos de ti. La vida de él está más lejos, aunque no puedas mirarme, aunque se pierda el control, si no puedo estar ya contigo me vuelvo canción. Es una luz tan lejana, es como un cielo sin sol, lejos de todas tus nubes, nunca estaremos los dos, si no bajas del saldo estrella hacia mi corazón. Ven, vuelve a mi luna. Ven, vuelve a mí. Vuelve y vuelve a mirarme, en tu luna quiero vivir. Cuando me toque soñarlo y mi alma no pueda salir. Siento mi alma reseca, siento que voy a caer. Vuelve y libera tu incertidumbre, deja mis alas crecer, cuando tus ojos me vuelvan yo te buscaré. Ven, vuelve y vuelve a mi luna. Ven, 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 vuelve a mí. Vuelve y vuelve a mi luna. Vuelve y vuelve a mirarme, en tu luna quiero vivir. Cuando me toque soñarlo y mi alma no pueda salir. Vuelve y vuelve y volver a mirarme y miルgo steroID. Todo lo que hemos cantado y lo que nos queda en mi. Vuelve a mi luna desierta, mis manos te acercan a mí Baila por fin de mi frío, cuando no puedo subir, vuélvese a mí Vuelve a mi luna desierta, mis manos te acercan a mí Vuelve a mi luna desierta, mis manos te acercan a mí Vuelve a mi luna desierta, mis manos te acercan a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.